Saludamos y agradecemos la presencia de don Fernando Atria, el exacadémico de la Universidad de Chile, abogado, quien viene a exponer su acercamiento a este proyecto de ley que estamos discutiendo. Señor Atria, le ofrezco la palabra y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, señor presidente. Soy profesor de la Universidad de Chile, efectivamente, y también de la Universidad Adolfo Ibañez. Por su intermedio, señor presidente, me gustaría hacer algunos comentarios, como se me ha solicitado, respecto del proyecto de ley en discusión. Me gustaría distinguir tres cuestiones, agrupar mis comentarios en tres cuestiones. Dos generales y una más especial. La primera, sobre el sentido de este proyecto de ley y la importancia que tiene en cuanto a lo que se ha denominado un cambio de paradigma, como lo llama el mensaje, de la educación como mercancía, la educación como un derecho social, y entonces decir algunas cosas sobre esta contraposición y por qué creo que en general, sin prejuicio a algunas observaciones, el proyecto contiene esta idea de modo adecuado. En segundo lugar, sobre algunas cuestiones que se han suscitado, alguna controversia que se ha suscitado a propósito de este proyecto y en general la reforma educacional que el gobierno pretende llevar adelante, respecto de lo que se ha llamado el orden de los factores, si las prioridades, si este proyecto refleja una... ¿Por qué este proyecto, creo yo, refleja una correcta comprensión de la prioridad, dado el problema que nuestro sistema educacional tiene y que se pretende corregir? Y en tercer lugar, dos observaciones puntuales que no tienen ninguna pretensión de exhaustividad, desde luego, respecto de algunas cuestiones del proyecto, algunas características de su contenido. El propio mensaje comienza diciendo que el sentido del proyecto es producir un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma sería transformar una transformación del modo en que es comprendida la educación, que hoy día estaría siendo entendida como una mercancía o bien de mercado, y se trataría de transformar en un derecho social. Normalmente, este tipo de expresiones suelen imputárseles, que son poco más que slogans, entonces creo que es útil para la Comisión el intento de transformar estas etiquetas en ideas con contenido, que es lo que me gustaría sugerir en lo que sigue. Primero que nada, lo primero que hay que decir es que estas dos ideas, mercado o derechos sociales, se refieren a formas de organización institucional, es decir, no son meras ideas sobre la educación, tanto la lógica de que la educación es una mercancía como la lógica de que la educación es un derecho social tiene consecuencias para la forma institucional o regulatoria que adquiere el sistema educacional como un todo. Lo mismo vale para otras cuestiones, no si uno dice que la salud es un derecho social, eso tiene que ver con cómo se organiza la salud. Básicamente, diría yo, la diferencia entre mercado y derechos sociales, o lo que tienen en común mercado y derechos sociales, mercancías y derechos sociales, es que apuntan a formas institucionales de manejar el problema de la escasez. En ambos casos se supone que hay escasez, si no hubiera escasez no habría necesidad ni de mercado ni de garantizar derechos. Y la diferencia está en el criterio conforme al cual bienes escasos se distribuyen. Cuando algo es tratado como una mercancía, cuando algo es institucionalmente organizado como una mercancía, el criterio de distribución es... Primero, el problema de la distribución se privatiza, es un problema privado de cada uno, si podrá o no conseguir lo que quiere. Y segundo, el criterio de distribución es la capacidad de cada uno de satisfacer las condiciones unilateralmente impuestas por quien tiene la cosa. El vendedor pone las condiciones que desea, entre ellas la más obvia, pero no la única, es el precio. Y el comprador verá si puede satisfacer esas condiciones, si las puede satisfacer, bueno, hará un contrato, y si no puede, no recibirá nada. Y ese problema, el que no recibe, será un problema privado, no genera un problema público en el sentido político. Cuando uno lo mira así, es bastante claro que, en buena parte al menos, y volveré después a esto de, en buena parte, el sistema educacional está organizado en el entendido de que la educación es una mercancía. Es decir, en primer lugar, el problema de qué educación recibe cada uno es un problema privado, que depende de que logre encontrar algún proveedor que establezca condiciones que cada uno pueda satisfacer. Y en general, las condiciones que cada proveedor puede satisfacer son condiciones que puede fijar unilateralmente. Por supuesto que la ley restringe, actualmente, las condiciones que puede establecer el proveedor, ¿no? Por ejemplo, especifica la ley que los proveedores no pueden seleccionar por rendimiento académico, pasado o potencial, o condición socioeconómica de las familias. Pero con esas limitaciones, en todo el resto, y siempre, que no se trate de discriminaciones arbitrarias, el proveedor puede establecer condiciones unilaterales. Puede unilateralmente establecer condiciones. Por ejemplo, puede cobrar una cantidad de dinero, o puede decidir por sí, si una determinada persona es compatible con su proyecto educativo, o si reúne o no algunas otras condiciones adicionales al rendimiento académico que lo hagan elegible. Estas son las características de la relación de mercado, ¿no? El problema de cada uno es de cada uno. Y entonces, el resultado natural de un sistema que organiza la provisión de educación conforme al mercado como criterio de distribución de bienes escasos, es doble, ¿no? Tiene dos consecuencias, el mercado cuando funciona adecuadamente, que son suficientemente conocidas y suficientemente observables en general. No hay nada nuevo, nada extraño, nada sorprendente. Uno es que permite un crecimiento considerable, ¿no? El mercado es eficaz para lograr una expansión de la oferta, por así decirlo. Uno, y dos, que produce diferenciación de la oferta y diferenciación de la demanda que en materia educacional se ha manifestado en segregación. Es decir, si uno mira para atrás los últimos 20 o 30 años y se pregunta qué es lo que el diseño actual institucional de la educación ha producido, ha producido dos cosas. Para decirlo en términos exageradamente simplificados, y de hecho sobresimplificados, una buena y una mala. La buena fue la extraordinaria expansión de la cobertura que permitió lograr niveles de cobertura que no se habían logrado antes. Entonces, el precio o el costo de hacerlo a través del mercado fue que ocurrió lo que ocurre en todos los mercados. Lo que ocurre en el mercado automóvil, lo que ocurre en el mercado doméstico, es que lo que cada uno recibe se quedó especialmente vinculado a lo que cada uno puede dar a cambio. Y eso en materia educacional se manifiesta en desigualdad y segregación. Y sobre todo en la desigual distribución de oportunidades de desarrollo de la personalidad. Las oportunidades de desarrollo de la personalidad en el sistema educacional chileno están extraordinariamente vinculadas al origen socioeconómico de cada uno. ¿Cuáles son? Es curioso, señor presidente, que a pesar de todo lo que se discute sobre estas cuestiones en general, no haya un esfuerzo que tenga algún nivel de precisión por identificar cuáles son las características que hacen de un contexto institucional determinado un mercado. Y como explico en el documento escrito, yo creo que uno puede identificar esas características de tres maneras que facilitan la comprensión de la idea de derechos sociales que le da sentido al proyecto. Uno, en el mercado típicamente los agentes actúan persiguiendo su interés particular. Por supuesto puede haber panaderos que estén dispuestos a regalar el pan a quien tiene hambre, pero el mercado en general no funciona. Si los panaderos por regla general solo entregan el pan, a quien puede pagar su precio. El segundo es que en el mercado nadie tiene derecho a nada. Si yo quiero comprarme un automóvil, yo no tengo derecho a un automóvil mientras no contrate. Yo no llegue a acuerdo con un vendedor de automóviles. Una vez que llegue a acuerdo, del contrato surgen los derechos, pero antes del contrato no hay derecho alguno. Pero hay libertad, no me es prohibido contratar. Pero si me prohibieran contratar, no podría yo participar de ese mercado. Los extranjeros, por ejemplo, no participan del mercado de bienes inmuebles en zonas fronterizas, porque la ley les prohíbe adquirirlos. Pero nadie tiene derecho. Porque si yo tuviera derecho a un automóvil, el otro, el que tiene el automóvil, tendría el deber de entregármelo y entonces no habría necesidad de contrato, no podríamos negociar las condiciones, etc. Y tercero, que se sigue del anterior, el que ofrece, en realidad ambas partes pueden poner unilateralmente las condiciones que deseen. Entonces, por ejemplo, el vendedor puede poner el precio que desee, el comprador puede ofrecer pagar ese precio u otro, y en fin, y habrá acuerdo o no habrá acuerdo, según el caso. Si no hay acuerdo no pasa nada políticamente relevante, simplemente no hay contrato, no hay intercambio. Ahora, si uno lo mira así, estas tres características de los derechos del mercado son precisamente las cuestiones que el proyecto pretende atacar o pretende modificar. Y me refiero sobre todo, aquí me refiero al articulado permanente del proyecto, porque por supuesto hay problemas de transición, algo tendré que decir sobre alguno de esos aspectos, después, más adelante. Porque la prohibición de la educación provista con fines de lucro pretende excluir la primera característica que en el mercado cada uno provee por interés propio, y reemplazarla por el principio correspondiente en cuanto a los derechos sociales. Los derechos sociales, el proveedor provee, no en atención al interés del proveedor, sino al interés del ciudadano, que tiene un derecho. En segundo lugar, la contraposición es obvia, ¿no? Cómo el ciudadano tiene un derecho, el que provee no puede negarse a satisfacer ese derecho, por lo tanto no puede seleccionar, evidentemente. No corresponde al deudor de un derecho decidir a quién le paga, a quién le cumple. Si el ciudadano tiene derecho a la educación, eso quiere decir que el que ofrece educación no puede decir a usted sí y a usted no, porque usted es compatible y usted no, con cuestiones que a mí me parecen importantes. Y en tercer lugar, el proveedor en el mercado puede poner condiciones unilateralmente, pero si se trata de derechos sociales, evidentemente la imposición unilateral de condiciones por el proveedor es inaceptable, ¿no? Porque el ciudadano tiene derecho. Y entonces, por ejemplo, el caso más obvio, no se puede cobrar, porque si se cobra, entonces el criterio de distribución del bien en cuestión, en este caso educación, va a ser la capacidad de pago y no el hecho del estatus de ciudadanía. Los derechos sociales son derechos de ciudadanos, y la idea de que la educación es un derecho social, entonces es que el criterio de distribución de la educación no puede sino ser el de ciudadanía. Y como somos todos igualmente ciudadanos, todos tenemos derecho a la misma educación. La misma educación no en el sentido de que cada uno tenga la misma clase, la misma hora, todos los días, ¿no? O el mismo día, sino en el sentido de una educación que abra iguales condiciones, iguales posibilidades de desarrollo de la personalidad para todos. Si me permite, esto es precisamente lo que hace, a mi juicio, más inaceptable o peculiar, digámoslo en términos más neutros, aunque yo no creo que sea nada neutro, el sistema educacional chileno. Porque como todo mercado, en el mercado, la desigualdad en la provisión, que no hace sino reflejar la desigualdad inicial, es no problemática. Y entonces, en el caso del sistema educacional chileno, que haya educación buena para quien puede pagar por ella y mala para quien no puede pagar por ella, es no problemática. Desde el punto de vista legal o institucional, no hay un problema, porque quien puede pagar, por pagar, pueda recibir mejor educación. Si se introdujeran en el sistema legal chileno estas tres características, o estas tres notas que el proyecto pretende introducir, excluir el pago privado en la educación financiada con fondos públicos, excluir la selección y excluir la provisión con fines de lucro, entonces la relación entre el estudiante y el establecimiento dejaría de ser una relación de mercado. Y ya no estarían entonces en esta posición de contratar para ver si pueden satisfacer sus necesidades. Por supuesto, esto no decide. Otra cosa que también es importante, pero es una relación de mercado distinta, que es el hecho de que los establecimientos entre sí compiten porque reciben su financiamiento de una manera compatible con el mercado. Pero claro, sobre eso el proyecto no se pronuncia, y yo creo que en la medida en que de lo que se trata es garantizar o organizar el sistema educacional para que trata la educación como un derecho social desde el punto de vista del ciudadano, es a mi juicio correcto comenzar con estas tres características en el entendido, como de hecho lo dice el propio mensaje, que este proyecto no es el único proyecto, ni siquiera, sino el primero de una serie de proyectos. Antes de discutir esta cuestión de cuál es el sentido de que sea este el primero de los proyectos, me gustaría decir dos cosas acerca de algunas controversias que se han vinculado, que se han suscitado alrededor de la idea de transformar la educación en un derecho social, que tienen que ver fundamentalmente con, a mi juicio, malentendidos sobre la idea de libertad. Y se manifiestan en dos sentidos. En alguna medida se dice, en la medida en que la educación es un derecho social, eso es incompatible con la libertad de enseñanza, por un lado, y de los establecimientos para tener sus propios proyectos educativos, etc. Y por otro lado se dice, también es incompatible, o afecta, o perjudica, o disminuye la libertad de los padres de elegir establecimientos. Yo creo que las dos cuestiones son incorrectas y se basan en confusiones o malentendidos. Primero, respecto de la libertad de enseñanza, cualquiera que conozca la historia chilena sabe que la libertad de enseñanza ha sido una idea importante en el desarrollo institucional de la educación en Chile. Pero, por lo mismo, lo que ha sido importante, es decir, lo que motivó a quienes lucharon por la libertad de enseñanza, no fue hacer de la educación un ámbito más para emprendedores audaces. Es decir, no se trataba de hacer de la educación una actividad de mercado. La libertad de enseñanza por la cual tantos en Chile lucharon, fundamentalmente la Iglesia Católica, no solamente, pero fundamentalmente la Iglesia Católica, era entendida como la libertad para desarrollar proyectos educativos cuyo contenido no estuviera determinado por decisiones estatales. No, ese es el sentido de la libertad de enseñanza, ese es el sentido en que la libertad de enseñanza encontró su lugar en el régimen constitucional chileno como una cuestión importante. Es decir, es una garantía de autonomía en cuanto al contenido de proyectos educativos. Y la garantía es que esos proyectos educativos, sin perjuicio de que tendrán que satisfacer las condiciones para poder dar educación que sea reconocida por el Estado, pero esas condiciones no van a excluir la posibilidad de que haya proyectos educativos no sustantivamente controlados por el Estado. Podemos llamar a esta dimensión de la libertad de enseñanza, que es a mi juicio la propia, libertad de proyectos educativos. Porque en la discusión suele mezclarse con otra libertad, una libertad que es completamente independiente de la anterior. Se presentan como si fueran dos aspectos de la misma cosa, pero son dos cosas enteramente distintas, separables, y yo diría incluso pueden llegar a ser opuestas, que es libertad de enseñanza como libertad de mercado, no como libertad de contratación. En este segundo sentido, que es el impropio, la libertad de enseñanza consiste en que se pueda vender educación en el mercado, en que la educación se ofrezca sujeta al régimen del mercado. La razón por la cual son dos dimensiones independientes, son ideas independientes, es porque cada una mira a cuestiones enteramente distintas. Es perfectamente posible que haya libertad de mercado, pero no haya diversidad de proyectos educativos, y es perfectamente posible, en Chile lo ha habido, que haya libertad de proyectos educativos, pero que no haya libertad en el sentido del mercado. Es decir, la exclusión de las características del mercado, quien define a este proyecto, estas tres características, el fin de la selección, el fin del financiamiento compartido, el fin de la provisión con fines de lucro, no dice nada respecto de la posibilidad que tienen personas o grupos de la sociedad civil, de ofrecer educación conforme a proyectos educativos que no están sujetos a la égida estatal. Y en rigor, uno podría decir, hay por lo menos cierta dimensión de incompatibilidad, porque precisamente, y esto me lleva a la segunda dimensión, libertad de elegir, porque la libertad que tienen las partes en el mercado es una libertad que es solo formalmente igual. Formalmente inigual en el sentido de que a nadie le está prohibido comprarse un automóvil. Pero la libertad que tiene cada uno de comprarse un automóvil en el sentido, entendida como un concepto sustantivo, en que lo que nos importa es que cada uno realmente pueda tener el automóvil que cree que es mejor para él, esa libertad no la provee el mercado. Y no estoy diciendo que deba proveerla o que el mercado automóvil debe transformarse en un derecho social, es simplemente una comparación. Entonces, en el mercado, si bien hay una igualdad formal que consiste en ausencia de prohibición, a nadie le está prohibido contratar, hay una desigualdad en cuanto a la posibilidad real de cada uno de acceder a aquello de lo que se trata. Y si lo que importa en educación, en la libertad de enseñanza, desde el punto de vista de la libertad de los padres, es elegir. Si lo que importa es proteger la posibilidad de los padres de elegir para sus hijos el proyecto educativo que corresponda de mejor manera, a la manera que ellos comprenden el mundo, y la vida, el sentido, el significado, etcétera, entonces es evidente que la sola libertad de contratación no es suficiente, es necesario una garantía, o es necesario que la ley fomente que la libertad sea igual para todos. Y la exclusión de estas tres características yo creo que hace exactamente eso. Excluye las características de la relación de mercado que hacen que en su contenido la libertad de cada uno sea desigual, y lo que hace es universaliza la libertad de elegir. A mí me resulta particularmente incomprensible la objeción que se formula a las reglas del proyecto cuando se dice que reemplaza la libertad de los padres por la tómbola. Sin notar que, como el propio proyecto lo dice, ese criterio, el criterio del sorteo, es un criterio que se aplica solo cuando es necesario, cuando las plazas son menores a los postulantes. Y el problema que se plantea ahí es un problema del cual es necesario hacerse cargo. Es decir, cuando las plazas son menores que el número de postulantes, bueno, algunos padres que han elegido ese proyecto educativo van a quedar frustrados. Esas elecciones van a quedar frustradas. Y si la educación es un derecho igual de todos, cada elección frustrada es problemática. Porque cada elección frustrada representa a una familia, a unos padres que han hecho una elección y que resulta ser neutralizada. La lógica del proyecto, que después de aplicar una serie de criterios, como ya fueron mencionados en la exposición anterior, como cercaní, como hermanos en el establecimiento o hijos de profesores, como criterio residual usa el sorteo, es la correcta, porque el sorteo es el mecanismo que muestra igual consideración por la libertad de todos. Es decir, todos tienen igual libertad, la libertad de cada uno es igualmente valiosa, la elección de cada uno es igualmente valiosa, no hay unos que por sus formas de vida o por sus condiciones tengan más libertad que otros, y el hecho físico es que no se puede satisfacer las elecciones de todos, y entonces es necesario buscar algún criterio de discriminación o de decisión que muestre igual respeto por la libertad de todos. Por eso, en realidad, el que objeta a estas reglas, que ellas son incompatibles con la libertad de elegir, no puede estar defendiendo la libertad de elegir, porque la libertad de elegir se universaliza en virtud de estas reglas, se hace igual para todos, y eso evidentemente no puede decirse que la elimina. ¿Qué es lo que sí elimina el hecho de remover a la educación del mercado? Lo que sí elimina es la posibilidad de elegir un criterio de exclusión, es decir, que yo pueda elegir no solo la educación que quiero para mi hijo, sino que yo pueda elegir una comunidad educativa que tiene ciertos criterios de ingreso que me permiten a mí dejar afuera otros. Esa parte de la libertad es incompatible con los derechos sociales, porque es una libertad que no se puede universalizar, desde luego. Entonces, quien alega que estas reglas lo que hacen es limitar la libertad de los padres, está pensando no en la posibilidad de los padres de elegir positivamente un proyecto educativo, sino está pensando en la posibilidad de los padres de elegir un criterio de exclusión. Y esa, desde luego, sí la elimina el proyecto, porque es incompatible con entender que son derechos sociales. Me muevo al segundo punto que le había anunciado, señor presidente, en cuanto a lo que se ha llamado el orden de los factores. Si es correcto comenzar la reforma educacional por reglas como las que estamos discutiendo, como las que son parte de este proyecto. Aquí lo que se ha dicho es que en vez de preocuparse por cosas como lucro, selección o copago, la reforma debería haber comenzado por cuestiones como vinculadas a la calidad o el fortalecimiento de la educación pública, etc. Lo primero que uno tiene que hacer para comentar esas observaciones es, como lo dice el propio proyecto y ya lo ha mencionado, que en ningún momento se plantea que este proyecto es el único. Es decir, este proyecto no es el único, es el primero. Entonces la pregunta es, ¿qué significa que sea el primero? Y yo creo que uno puede leer una identificación de los problemas del sistema educacional en el hecho de que sea el primero. Porque si la cuestión inicial hubiera sido, por ejemplo, cosas que no cabe ninguna duda que en algún momento habrá que hacer y que es relativamente urgente, pero si hubiera sido, por ejemplo, un programa de fortalecimiento de la educación pública, mayores recursos, como se ha anunciado, o si hubiera sido algún proyecto de reforma del estatuto docente, etc. Lo que se habría estado diciendo con eso es que el problema del sistema educacional chileno es algún problema específico de la educación pública, por ejemplo, que tiene pocos fondos, o es algún problema específico del estatuto docente que no provee los incentivos adecuados, o es algún problema, etc. Y yo creo, y creo que en eso el proyecto acierta, que comenzar con cambiar el régimen institucional fundamental de provisión de la educación es una manera de decir que, sin perjuicio de que en todos esos otros aspectos pueda efectivamente haber problemas, el problema central del sistema educacional chileno es que entiende a la educación como una mercancía y no como un derecho social, y por consiguiente, la solución debe comenzar. Lo que primero tenemos que comenzar a discutir es la transformación de un sistema de mercado que trata a la educación como mercancía en un sistema de provisión ciudadana que trata a la educación como un derecho social. Porque si no fuera así, la pregunta es, ¿qué es lo que está produciendo la caída prácticamente en picada que lleva ya varios años de la educación pública? Lo primero que uno tiene que notar es que esta caída de la educación pública es una caída tanto cuantitativa como cualitativa. No solo cae el número de estudiantes, sino también se afecta o se modifica el tipo de estudiantes. En términos del número es cada vez menos significativa, en términos del tipo de estudiantes la educación pública es cada vez más una educación para pobres. Y la verdad es que si uno lo piensa con lógica de mercado, eso es exactamente lo que tiene que ocurrir. A medida en que no toda la educación puede ofrecerse selectivamente, porque si toda la educación se ofreciera selectivamente sería posible que hubiera estudiantes que no son seleccionados por ningún establecimiento y que entonces no reciben educación, y eso es inaceptable, tiene que haber establecimientos que reciban incondicionalmente. Y eso en general, esto es una generalización, pero en general es la educación municipal. Entonces la educación municipal es un sistema educacional que ha de recibir incondicionalmente a todo el que llega ahí. Y la educación particular subvencionada, y desde luego particular pagada, es una que pone las condiciones que desee siempre y cuando se respete los límites legales. Y entonces el que asiste a la educación municipal por asistir, que es esta educación que se ofrece incondicionalmente, entonces renuncia a algo que desde el punto de vista de los padres es extraordinariamente valioso. Renuncia a la posibilidad de controlar quienes van a ser los compañeros de sus hijos en buena parte de su infancia. Y desde el punto de vista de los padres, que es parcial al interés de sus hijos, eso es evidentemente algo que desearán no renunciar. Entonces, cuando la educación se transforma en un... se trata como una mercancía, el resultado espontáneo y natural de la evolución es exactamente el que vemos. Que la educación que se ofrece incondicionalmente es una educación que está orientada en definitiva solamente a aquellos que no tienen nada que ganar por separarse y educarse con otros iguales que ellos. ¿Y quiénes son esos? Los que están peor. Y eso es exactamente lo que ha pasado con la educación pública. Yo creo que esta es entonces la caída de la educación pública no se explica por déficits específicos de la educación pública como el régimen de los profesores o el financiamiento. Con lo cual no estoy diciendo que no existan esos déficits. Estoy diciendo que la caída de la educación pública existiría igual aun si esos déficits no existieran. Sería quizá más lenta. ¿No? Pero existiría igual la tendencia a que todo el que mejora, todo el que puede mejorarse por la vía de separarse de los que están peor que uno, saldría a la educación pública e iría a una educación tan selectiva como fuera compatible con ellos mismos. Es decir, el que puede pagar 10 irá a una escuela que paga 10. Querría ir a una que paga 20, pero no puede. Y no va a ir a una educación que paga 5 porque está mejor a una que paga 10. Por último, me gustaría, señor presidente, hacer dos comentarios que como le dije al principio no tienen ninguna pretensión de exhaustividad. Termino aquí. Dos comentarios sobre dos aspectos de contenido del proyecto. Uno tiene que ver con un aspecto que ha sido altamente controvertido, que tiene que ver con el derecho de opción que como parte del régimen transitorio para acabar con la educación provista con fines de lucro, el derecho de opción que el proyecto le da a los sostenedores para la venta de los inmuebles en los cuales esos establecimientos funcionan. Y yo diría que aquí no deja haber algo irónico porque en principio sí la educación es una actividad económica más. entonces el empresario que participa de la educación como de cualquier otra actividad económica bueno, al ingresar a la actividad asume riesgos como toda actividad económica eso es lo que justifica su renta. Y parte de esos riesgos desde luego es el riesgo de que las reglas cambien. De hecho, la regla número uno de todas las actividades económicas es que la regulación legal puede cambiar porque todos sabemos que desde 1789 la ley se entiende como una declaración de voluntad que puede cambiar de un día para otro. Entonces, yo lo primero que diría respecto de este derecho de opción es que el legislador no tiene por qué ofrecer un derecho de opción. Es decir, si las condiciones de una actividad económica cambian y a un participante de esa actividad ya no le interesa participar de esa actividad bueno, la conclusión natural será que podrá retirarse. El que tiene que tener el derecho de opción cuando haya razones de interés público que justifiquen la subsistencia del establecimiento debería ser el Estado. Es decir, el Estado debería tener la opción de mantener un establecimiento a pesar de que el sostenedor quiera retirarse y en ese caso debería llegar a un acuerdo más o menos en el sentido del proyecto me parece bien pero en ese caso llegar a un acuerdo con el sostenedor pero pensar que por el hecho de que cambien las reglas de modo que una actividad se hace menos atractiva para alguien ese alguien sufre un daño que debe ser indemnizado es hacer imposible el cambio legislativo. Es decir, si el día de mañana la intendencia metropolitana decidiera que se prohíbe las estufas a combustión lenta es evidente que no es necesario indemnizar a todos los productores de calefactores de doble cámara todos los que venden ese tipo de calefactores saben que eso puede cambiar y eso es parte de las condiciones bajo las cuales operan. La última cosa señor presidente es sobre el régimen de la educación particular pagada que el proyecto no menciona y aquí me permito señalar que yo creo que hay una cierta contradicción en el proyecto porque el proyecto se justifica en el entendido de que la educación es un derecho social pero entonces el régimen que ofrece es un régimen que no es extensivo a toda la educación es solo extensivo a la educación con financiamiento público entonces aquí hay dos lógicas una lógica es que cuando la educación se ofrece con financiamiento público entonces debe tener un régimen especial porque cuando los dineros son del Estado tienen un régimen especial esa es una y esa justifica que hay un régimen especial para toda la educación financiada con fondos públicos y hay otra lógica que se refiere no a la fuente de los recursos sino a lo que es la educación que es el discurso legitimatorio del proyecto en que la educación por ser educación es un derecho social es claro que digamos no se necesita ser experto en opinión pública que yo no soy para darse cuenta de que las reformas que afecten a la educación particular pagada son mucho más problemáticas políticamente que las que afectan al resto del sistema educacional pero sin embargo creo que y eso hace que hoy la proscripción del financiamiento compartido deba alcanzar solamente a la educación particular subvencionada aunque yo creo que no hay no hay racionalidad perdón no, siga por favor no creo que hay una racionalidad de principios detrás de esa restricción pero yo creo que las otras dos reglas del proyecto la exclusión de la selección y la exclusión de la educación provista con fines de lucro no hay en el proyecto razón alguna que justifique que se restrinjan solamente a la educación provista financiada con fondos públicos porque precisamente como el proyecto lo hace notar de lo que se trata es de cambiar la manera en que se entiende la educación no los fondos públicos y entonces respecto de el régimen respecto de esta cuestión yo creo que la regla que es coherente en el proyecto es una quisiera extensiva la proscripción de los fines de lucro y la proscripción de la selección también a la educación particular pagada que también después de todo es educación muchas gracias señor presidente y quedo a su disposición Fernando de Austria yo quisiera hacerle una sola pregunta que tiene que ver con esta idea efectivamente de de la indemnización que se reclama hoy día yo parto de la base y esa es mi opinión que cuando hay una infraestructura que fue a vida con recursos públicos me cuesta entender la lógica que debiera indemnizar cuando efectivamente la infraestructura que hoy día cuentan los establecimientos privados es con recursos públicos pero dentro de lo que usted señala también que dice que no debiera haber esta esta situación de indemnización a los particulares subvencionados que pasa con el tema de las concesiones cuando usted lo hace en relación a los cambios de reglas del juego que el privado está sujeto al cambio de reglas del juego que pasa por ejemplo con las concesiones hospitalarias que cuando uno quiere parar una concesión o puede decir que no está de acuerdo con que una determinada situación se haga vía concesiones hay que indemnizar entonces cuál es la diferencia es sólo por el hecho de que hay recursos públicos involucrados que no debiera ser indemnizatorio que no debiera haber sólo por el hecho de cambio de reglas de juego eso y lo segundo a don Fernando Atia me llama la atención de alguna manera la concepción o la autocomplacencia con el proyecto de ley en materia de derecho social toda vez que uno lo que me imagino escuchando sus palabras lo que aspira a que justamente todos los niños de Chile puedan aspirar a un derecho a una educación de cierta calidad imagino que eso es lo que estamos tratando y que no sean ni los recursos ni las condiciones que pongan ninguno frente aquellos que los elementos que determinen el que cualquier niño puede hacerlo y por lo tanto la verdad es que todos los expertos han manifestado que para poder acceder a una educación de calidad se requieren del orden de 170 mil pesos mensuales por niño cosa que el proyecto la verdad es que está muy lejos de poder conseguir y por lo tanto la verdad es que la libertad efectiva que usted quiere que se manifieste masivamente yo no la veo por ninguna parte por el contrario veo que algunos niños algunos apoderados van a haber de hecho reducido su libertad porque hay un grupo del orden de 500 mil 400 mil no está claro cuál es el número final pero que eventualmente podrían verse obligados a tener que acceder a un derecho eventualmente de menor calidad por lo tanto en vez de hacer este proyecto de ley la posibilidad y de hecho los recursos están porque tenemos una estimación de cuánto costaría efectivamente como sociedad se nos cargo de que todos los niños de Chile pudieran acceder a ese derecho social de una educación de calidad que se estima del orden de 5.500 millones de dólares hoy día este proyecto le destina el orden de 950 millones de dólares simplemente a este concepto por lo tanto creo que centrar el hecho de que se obtiene este derecho social porque se termina con el lucro la verdad es que no veo como se avanza en esa materia porque de hecho la literatura que conocemos muestra que la calidad ese derecho social que se ofrece no es muy distinta en los colegios con fines de lucro que en los colegios sin fines de lucro menos aún no es muy distinta entre los colegios municipales y los colegios con fines de lucro por lo tanto no veo la relación que tiene el acceder a un derecho social con esta medida segundo el fin de la selección claramente hoy día la ley impide la selección por lo tanto tampoco veo un avance sustancial lo que habría que hacer efectivamente es que se cumpla la ley no veo una gran reforma que nos haga efectivamente avanzar en la búsqueda de ese derecho social y por último el copago que claramente yo comparto con usted que no debiera ser en ningún caso los recursos de la familia los que determinen la posibilidad de que un niño aspire a algún establecimiento educacional claramente yo creo que hay otras formas de lograr lo mismo en forma bastante de mejor manera tal vez hay una nación diferenciada hay muchas formas de lograr que efectivamente los recursos no sean un impedimento para que ese derecho social se ejerza tiempo diputado entonces mi pregunta es por qué esa autocomplacencia con el proyecto siendo que la verdad es que lo cierto es que la gran mayoría de los niños chilenos lejos de poder acceder a ese derecho social de una educación de calidad con este proyecto queda bastante igual a como está hoy día ahora respecto a lo que planteaba el señor Atria respecto de la compra o gasto en la adquisición de establecimiento educacional estamos de acuerdo en la nefasto y despilfarro de recursos de gastar 5 mil millones de dólares en comprar algo que no es necesario pero por razones distintas nosotros creemos que esos recursos se pueden utilizar en otra cosa y esos colegios ya están funcionando y los sostenedores no han manifestado en ningún minuto la necesidad que les compren su colegio por lo tanto tenemos tantas necesidades más urgentes como mejorar los sueldos de los profesores que podríamos invertir bastante mejor esos recursos pero ahí me gustaría que ahondara más desde el punto de vista del derecho propiedad qué pasa con aquellas personas que es dueño de la infraestructura y del terreno pero que no tiene ninguna relación con el prestador del servicio educacional o con el sostenedor educacional y por lo tanto hay un contrato entre privados donde el que presta el servicio de educación le arrienda al dueño de la propiedad cómo vea usted cómo salvar esa situación en caso que se produzca en algunos casos con algunos establecimientos educacionales y por otro lado me llama poderosamente la atención su última palabra respecto de la educación particular pagada porque efectivamente ahí hay un ejercicio de la libertad de la familia para optar por un tipo de educación donde está dispuesto a invertir recursos y no necesariamente le interesa la calidad del prestador sea con o sin fines de lucro porque usted cree que en ese sector pero por una razón de peso debiéramos prohibirle a esa familia que opte por un establecimiento ocasional donde el prestador sí tenga fines de lucro y sería lícito en el caso de que el prestador no tenga fin no tenga fin de lucro gracias y la segunda pregunta para el profesor Atria tiene que ver con otro elemento que es considerado hoy día en el debate público como relevante a la hora de combatir la lógica de mercado en el sistema educacional que es el financiamiento y que es el financiamiento vía voucher esto es el financiamiento a la demanda y no a la oferta del proyecto educativo que ha generado profundas distorsiones y que es justamente uno de los elementos que no solo ha permitido la segregación la expansión desregulada de lo privado sino que también el debilitamiento de la educación pública ¿qué análisis hay en torno a este esquema de financiamiento actual si es que es necesario mantenerlo modificarlo cambiarlo radicalmente ¿cuál es la opinión que tiene en esa materia? Profesor Atria varias cosas yo agradezco la sinceridad de la propuesta porque porque aquí uno queda muy en evidencia la visión ideológica detrás de la propuesta del gobierno dijo varias veces el profesor que no era el único proyecto yo no sé si él tiene más datos que nosotros si hay otros proyectos y cuáles son y cuáles son los contenidos porque hasta el momento al menos yo no los conozco sería bueno si él nos pudiera iluminar en esa línea después con respecto al tema de los sistemas particulares pagados usted dice que simplemente por un tema de factibilidad política pero resulta que este proyecto ya está siendo difícilmente factible políticamente porque hay muchos padres y apoderados que están obviamente contra ellos y nosotros acompañándolos también efectivamente en lo malo que puede resultar el mismo proyecto pero algunas cuestiones más de principio como dijo usted el primero de ellos tiene que ver con la definición que es de mercado y de hecho en su anexo a la página 21 dice principios del mercado es que los individuos actúan motivados por su propio interés coma no por el interés ajeno es decir lo pone como contrario cuando eso no es así de hecho toda la evidencia y todos los teóricos del mercado dicen que perfectamente el propio interés puede ser el interés ajeno es decir no están motivados por su propio interés están motivados por un interés que puede ser de hecho el ajeno no tiene por qué ser contrario a él mismo y eso se lo digo porque obviamente cuando uno conoce las escuelas en la práctica y va a ver a esos sostenedores yo no veo ese afán abusador y desgarrador que se presupone con respecto a esos sostenedores con fines de lucro o sin fines de lucro pero por el hecho de ser privados malos que están ahí entonces lo que quieren es la posición abusadora dominante frente al incauto demandante en este caso la posición del sostenedor frente al incauto apoderado que va a elegir esa escuela entonces preguntarle ¿por qué los papás escogen las escuelas subvencionadas? si usted comparte las palabras del ministro tiempo atrás ¿de cuáles son las razones por las cuales lo escogen? por supercherías porque son incautos porque lo que fuesen por el color de pelo ¿por qué las escogen? la razón por la cual las escuelas municipales están hoy día como dijo usted la palabra fue con una caída cualitativa ¿es por puras razones exógenas? ¿o algo tiene que ver con lo que pasa al interior de la sala de clase al interior del aula? dice que hay una educación exclusivamente para pobres pero los datos lo contradicen porque resulta que levemente levemente 2.000, 3.000 alumnos más van a escuelas municipales que subvencionadas es decir tienen la misma cantidad de jóvenes vulnerables las escuelas subvencionadas que las escuelas municipales en segundo y otras cuestiones más general ¿puede servir el mercado o los privados para garantizar un derecho social? ¿pueden ayudar? ¿o solamente el Estado quien tiene que garantizar ese derecho social? ¿de dónde hasta dónde es ese derecho social? ¿es desde la sala con una hasta un postdoctorado y en caso que termine el postdoctorado un postdoctorado? ¿qué pasa? ¿qué hay de la calidad? porque yo en la exposición suya muy interesante nada hablamos sobre calidad nada hablamos sobre los profesores dentro de la sala de clases sobre la forma en que aprenden los niños sobre el ambiente en la sala de clases el ambiente en la escuela que suelen ser las razones por las cuales los padres escogen esas escuelas y solo para terminar ¿por qué? yo creo yo no soy abogado entonces yo tengo un conflicto aquí porque usted dice que no hay nada que si se cambian las condiciones del juego es parte de las reglas del juego a menos de que el Estado haya firmado un contrato convenio concesión con el privado que es lo que yo entiendo que es reconocerlo oficialmente y decirle usted tiene esta subvención son estas las reglas del juego por eso se la entrego por eso lo reconozco oficialmente por eso le pido una serie de requisitos y si le cambio esas condiciones entonces si cabría la idea de indemnizar por ese cambio de indemnizaciones que el Estado le da a ese particular y por último no hay libertad posible si es que no existen esos proyectos distintos usted no se puso en ese caso pero una cosa es que existe la libertad teórica pero si no existe el proyecto efectivamente no hay ninguna manera usted puede escoger entre todas las frutas posibles pero solo tengo naranjas así no funciona y que le parece a usted la selección con respecto a los colegios emblemáticos y los colegios artísticos un comentario y una pregunta al señor Atria el comentario en términos general para algunas cosas que quizás han dicho esta es una sesión que está siendo televisada y una vez más se demuestra claramente que aquí poco menos que hay un ánimo y un criterio bastante claro algunos parlamentarios de hacer creer que aquí hay un proyecto que lo que busca es poco menos atacar lo que están haciendo además en todo Chile de hacer creer eso de que esto es un ataque esta reforma es un ataque a la educación particular subvencionada yo creo que estamos muy lejos de aquello o sea de hecho aquí nadie puede desconocer de que la educación en particular subvencionada ha sido un aporte tremendamente importante para el desarrollo educativo de miles de alumnos y alumnas de nuestro país pero tampoco nadie puede desconocer nadie puede desconocer de que aquí ha habido un abuso de que hay algunos sostenedores ¿no es cierto? que han hecho de este sistema un sistema para lucrar para enriquecerse para llenarse los bolsillos con los recursos que van destinados a la educación invirtiéndolos ¿no es cierto? en temas de carácter personal más que la calidad de la educación que es la que se busca entonces desde ese punto de vista cuando quisiera plantear que el copago sin lugar a dudas es otro mecanismo más de selección es el mecanismo por excelencia para discriminar entre los estudiantes por la capacidad de pago de los padres eso nadie lo puede desconocer por lo tanto decir que el proyecto no avanza en eliminar la selección es un error ya que se está eliminando desde mi punto de vista uno de los principales dispositivos institucionales que permite justamente esta selección que es el copago algunos sostenedores serán muy dueños del terreno o del edificio que poseen pero no son dueños de la subvención y de las reglas para las cuales se las otorga eso como un mero comentario pero quisiera preguntarle al final al señor Atria ¿cómo se puede garantizar la libertad de los padres manteniendo el copago? que es lo que la derecha termina proponiendo al oponerse habría sido fácil no así en el caso de lo planteado por el académico Fernando Atria porque aquí está el sustento ideológico del tema y a mí quiero decirle que me complace mucho la macicés de la presentación o sea es impecable porque esta es la cuestión si está declarado explícitamente cambiar de paradigma cambiar de modelo de la concepción y lo que me hacía falta como argumento es lo que usted dijo claro porque tiene que ver con la institucionalidad depende de lo que queramos hacer ¿no es cierto? eso se expresa en una institucionalidad que va en la dirección de si quiero que sea tratada como mercancía o bien de consumo tengo un tipo de institucionalidad si la quiero derecho social tengo que crear otra ¿no es cierto? institucionalidad que sea coherente con ese propósito que hemos definido y en ese sentido creo que lo que se ha planteado es extraordinariamente claro ahora la mayor el mayor punto de cuestión que se ha hecho en esto usted lo identificó muy bien en la compra de establecimiento y aquí está la cuestión si vamos a destinar quisiera decir que yo de repente veo que se aprendieron bien el libreto porque siempre dicen sobre los mismos argumentos y sacan los profesores la sala de clases la calidad y estamos discutiendo sobre un proyecto este no estamos hablando del resto de la reforma por lo demás creo que no es justo decirle al señor Atria si tiene más información porque en esta sesión aquí en esta comisión el señor ministro y además en el fundamento del proyecto de ley en discusión se dice cuáles son los proyectos que vienen cuándo vienen y en qué vienen en el próximo semestre así que pretender sorpresas sobre eso entonces parece más bien estarse repitiendo un libreto que ya hemos escuchado mucho en segundo lugar se propone por aquellos que dicen que este es un gran error 5 mil millones de dólares el ministro ha explicado que eso es lo máximo pero en 12 años olvidan decir en 12 años 400 millones en teoría por año ¿cierto? segundo los que yo le pregunto concretamente hay quienes proponen se irritan cuando se les dice cosas distintas la pregunta es cuando hay quienes proponen que en vez de comprar se arriende se les pague un arriendo ¿no es cierto? supongo que será de acuerdo a los precios del mercado ¿usted cree que es posible mantener la figura de pagar a arriendo ad eternum con la idea de poner fin al lucro? ¿será posible eso? y finalmente me gustaría que nos explicara porque este otro tema que también del otro lado es para allá ¿por qué no nos metimos con los colegios particulares pagados? si el derecho si se concibe la educación como un derecho social bueno no puede haber lucro en ninguna parte si hay alguna gente de entre nosotros que lo piensa así o no y al contrario es una concesión porque por las razones que usted señaló políticas es bastante más difícil si ya hay problemas aquí imagínese en el derecho sacrosanto de que los papás que quieren pueden pagar 500 600 300 ¿cómo nos metemos ahí? desde el punto de vista legal ¿es posible que dijéramos en el caso de los particulares pagados tampoco debe haber lucro? cuando se crearon con ese propósito y ahí nos determinan un contrato entre quien ofrece y quien demanda gracias para lo posible por responder en 20 minutos las observaciones de los miembros de la comisión y para eso en algunos casos creo que es conveniente agrupar algunas por ejemplo la diputada Girardi preguntaba por los derechos de indemnizaciones que tienen los concesionarios y si no hay casos no hay razones para reconocer derecho a indemnización que se vincula a una pregunta a una parte de la intervención del diputado Avellolio que preguntaba si el establecimiento que satisface las condiciones legales y entonces recibe una autorización para ofrecer educación que es reconocida estaría en el caso de una concesionaria la pregunta es interesante jurídicamente pero yo creo que uno debería distinguir o sea no puede ser que cada vez que la ley ponga condiciones como requisitos para participar de una determinada actividad el hecho de que alguien los satisfaga y entonces reciba una autorización para participar cuente como una concesión que le da un derecho subjetivo a que esas condiciones no cambien es decir yo supongo que el diputado Avellolio vería que como regla general dicho así no puede ser es decir por supuesto que el estado puede cambiar las condiciones para la obtención de la licencia de conducir etcétera es evidente que se pueden producir esos cambios y a la siguiente renovación o en las condiciones que la ley establezca quienes tenían la licencia tendrán que satisfacer las nuevas condiciones y por supuesto que ahí no hay libertad no hay derecho a indemnización entonces la situación de los establecimientos educacionales es asimilable a una a un caso en el cual alguien satisface condiciones legales y entonces puede realizar una actividad o es equiparable a un concesionario de algún servicio público o algún otro tipo de actividad yo diría que en el caso de que la diferencia está en que la concesión es un acto administrativo diferenciable de la satisfacción de las condiciones normalmente el concesionario tiene condiciones tiene la autoridad concesionaria tiene discreción para llamar a la concesión poner las condiciones y los términos de referencia de la concesión etcétera en cambio la autoridad administrativa en el caso de los establecimientos educacionales análogamente como las autoridades municipales cuando verifican la satisfacción de las condiciones para obtener la licencia de conducir no tienen discreción alguna si se satisfacen las condiciones legales entonces el ciudad no tiene derecho yo diría que esa es una razón que le lleva a uno a pensar que el caso de los establecimientos no deberían ser tratados como concesionarios y la verdad es que si uno lo piensa el congelamiento del régimen institucional no solo en cuestiones de selección y financiamiento compartido el congelamiento general del régimen institucional de la educación que implicaría entender que cada establecimiento tiene régimen jurídico de concesionario y derecho subjetivo a inmutabilidad del régimen sería intolerable y entonces yo creo que no hay buenas razones para sostenerlo se puede diferenciar claramente de los casos de las concesionarias de las carreteras urbanas o cosas así que de hecho contienen cláusulas explícitas acerca de las condiciones de mutabilidad o inmutabilidad etcétera y las indemnizaciones por lo tanto no creo que uno debería confundir la situación jurídica de ambos casos en cuanto a la intervención del honorable diputado cast bueno yo partiría diciendo que si la educación es un derecho social entonces la idea de que el contenido del derecho es una educación de cierta calidad no es el punto el punto no es que se trate de que todos reciban una educación de cierta calidad y sobre eso cada uno vea qué puede hacer que es lo que tenemos hoy día el estado garantiza una educación de cierta calidad que no es muy alta y sobre eso cada uno ve qué puede comprar en el mercado eso es precisamente no entender la educación como un derecho social porque es entender que la educación se distribuye en el mercado sobre el mínimo legal está bien hay un derecho ciudadano a una educación mínima y sobre ese mínimo cada uno ve en el mercado qué puede comprar eso sobre ese mínimo entonces la cuestión de la distribución de la educación es privada y la educación se distribuirá conforme a las condiciones capacidades de cada uno eso es precisamente negar que haya una educación derecho de todos a una igual educación e igual quiere decir para evitar caricaturas igual quiere decir en el sentido de una educación que abra iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad de cada uno después el diputado dice que los expertos dicen que 170 mil pesos se necesitan por niño y entonces la pregunta interesante es por qué la subvención escolar está tan lejos de eso y me permito sugerir aunque no estaba en la pregunta del diputado pero yo creo que puedo arrojar luz sobre esto una pregunta vinculada y es que se suele decir que el financiamiento compartido contribuyó al esfuerzo de aumentar la cobertura al llegar recursos nuevos etcétera en el 93 y lo interesante es que no es verdad que el financiamiento compartido se haya inventado en el 93 el financiamiento compartido compartido el título respectivo del DFL 2 del 98 que era otro texto legal antes por supuesto se introdujo en 1989 88 lo que cambió fue la tabla de descuento porque si hubo un cambio significativo en el 93 cambió la tabla de descuento es decir cambió la cantidad en la subvención estatal recibida por el establecimiento que se le descontaba con cargo al financiamiento compartido y entonces en el 93 el financiamiento compartido se hizo económicamente atractivo para los establecimientos y antes no lo era o era muy poco eso fue lo que cambió y entonces en qué sentido el financiamiento compartido contribuyó al esfuerzo del estado para aumentar la cobertura si lo que lo generalizó fue que no se descontara de la subvención y yo diría la respuesta es la respuesta que yo le daría al diputado Castro la razón por la cual contribuyó fue porque al permitir que las personas que tenían la mejor situación dentro de la emergente clase media saliera de la educación pública y entonces tuviera una educación no financiada por la subvención lo que eso hizo fue en los hechos liberar presión política sobre la subvención y eso fue lo que permitió mantener la subvención baja y la subvención baja fue lo que permitió expandir la matrícula la cobertura no estoy diciendo con esto no estoy criticándolo si el problema es expandir la cobertura a lo mejor esta es una cuestión sensata pero es interesante la razón por la cual el financiamiento compartido contribuyó a la expansión de la matrícula fue porque al permitir el pago privado liberó la presión sobre la subvención que entonces pudo mantenerse baja y entonces la pregunta cuando ya hemos alcanzado niveles de cobertura que son en general satisfactorios la pregunta es ¿no será que uno debería aprovechar virtuosamente esa presión? y entonces hacer que la subvención fuera la manera de financiar la educación de los que tienen prácticamente ningún poder de presión y los que tienen más poder de presión esa es la lógica de eliminar el copago ¿no? y yo diría esa es la lógica en principio y por supuesto las decisiones en política y ustedes lo saben mejor que yo no son solo decisiones de principio hay que tomar en cuenta otras cuestiones pero en principio yo diría ese es el mismo argumento que vale para la educación particular pagada aunque eso no es lo que está hoy día en el tema se trata de crear una comunidad de intereses todos iguales todos estamos en el mismo barco esa es la lógica de los derechos sociales una lógica universal hay ciertas dimensiones del bienestar de cada uno hoy día estamos discutiendo educación en otros países que son menos comodificados que el nuestro ocurre con la salud ocurre con la seguridad social hay ciertas dimensiones del bienestar en el cual estamos todos juntos y entonces lo que nos afecta a uno nos afecta a todos el mercado lo que hace es individualizar separa cada uno se rasca con sus propias uñas es precisamente esa es la lógica y el diputado Kass me dice que no ve la relación entre todo este proyecto que él dice que yo tengo complacencia respecto de él yo diría más bien que lo apoyo no que tengo complacencia y como que esté entusiasmado lo apoyo creo que es un buen proyecto en esto en la cuestión permanente porque él no ve la relación que hay entre derechos sociales y provisión con fines de lucro yo creo que la relación es bastante clara cuando uno nota que la provisión de derechos sociales tiene que ser una provisión en la cual el interés del proveedor por servir sus propios fines es irrelevante lo que fija la condición de la provisión es el interés del ciudadano en ser provisto hay una asimetría que es característica de los derechos sociales hay una asimetría entre las dos partes no están en el mismo nivel el proveedor y el que recibe el que recibe tiene un derecho el proveedor tiene un deber en el mercado hay asimetría perfecta entre las partes el comprador tiene la libertad y el vendedor tiene la misma libertad son exactamente iguales en términos de su estatus cuando se trata de derechos sociales eso no hay asimetría y la asimetría implica que la persecución por el proveedor de sus propios fines privados es declarada ilegítima ilegítima como cuestión del régimen institucional después el diputado Kast dice que la ley hoy día impide la selección cosa que yo yo veo lo que él dice y yo lo escuchaba muchas veces pero en estricto rigor no es correcto la ley hoy día dice dispone que no se puede seleccionar por desempeño académico pasado o potencial o por la condición socioeconómica de la familia y será una deformación propia del abogado pero cuando la ley dice que no se puede seleccionar por A, B o C yo leo que se puede seleccionar por cualquier cosa que no sea A, B o C es decir se puede seleccionar por ejemplo por la prognosis de las posibilidades de la disrupción conductual del niño por la compatibilidad y eso está explícitamente afirmado por la ley la compatibilidad de la familia con el proyecto educativo todas esas cosas sí se puede de hecho se puede hoy día fácilmente esconder selección por razones académicas o socioeconómicas bajo el manto de alguna consideración que no sea de esas y entonces el sistema legal hoy día supone que va a llegar a un establecimiento un fiscalizador y le va a decir al establecimiento usted dice que está seleccionando por razones conductuales por ejemplo pero en realidad lo que usted está haciendo es seleccionando por razones socioeconómicas diría esa es una fiscalización que no va a ocurrir porque si el Estado empezara a llegar a ese nivel por supuesto que habría reclamos que el Estado está interfiriendo con la autonomía de los establecimientos etcétera entonces mi impresión es que la regla que hoy día dice prohibir la selección es una regla que está hecha para no interferir con las prácticas selectivas realmente existentes entonces hoy día la selección no está prohibida por eso el proyecto contiene una regla mucho más enfática y un mecanismo mucho más auto que se protege a sí mismo a través de una plataforma a través de las cuales los establecimientos las familias pueden ¿se lo permite? Yo no tengo problema desde luego simplemente me entienden bien usted está diciendo que no es necesario definir cuál es el derecho social ni su nivel de calidad para que sea un derecho social o sea lo único que bastaría es que sea igual que yo encuentro que es una definición de derecho social bastante arbitraria o sea usted está diciendo que si es que el derecho social es educarse con una educación de mala calidad ¿se cumple el hecho de que sea un derecho social sin tener que definir el estándar de calidad que queremos entregar a los chilenos? No, pero yo creo que diputado con todo respeto por su intermedio señor presidente simplemente una precisión porque usted acaba de decir que la calidad no tiene que ver con que sea derecho social o no Le voy a dejar responder yo creo que eso confunde dos cuestiones una cuestión es si algo se ofrece o se provee como si fuera un derecho social y otra cosa es cuál es el nivel de calidad de lo provisto no estoy diciendo por supuesto que lo segundo no sea relevante estoy simplemente diciendo que son dos cosas distintas una cosa es que el comprador tenga derecho a la cosa comprada y otra cosa es cuál cosa fue la cosa comprada no, son dos cuestiones distintas uno puede preguntarse ¿Puedo hacer el segundo para el primer? Bueno, depende depende de qué es lo que estás discutiendo perdón si uno está discutiendo cuáles son las condiciones institucionales que corresponden al reconocimiento de la educación como un derecho social entonces nos preguntaremos qué quiere decir reconocer la educación como un derecho social si uno está preguntándose dado que tenemos un régimen institucional determinado cómo mejorar o empeorar no, no empeorar supongo cómo mejorar la calidad de la educación que se provee bueno, esa es otra discusión para la cual hay otras cuestiones que son relevantes no estoy diciendo que una de ellas sea irrelevante y la otra relevante lo que estoy diciendo es que yo creo que a mi juicio sensatamente este proyecto comienza diciendo la reforma educativa debe comenzar discutiendo las características institucionales fundamentales bajo las cuales es provista la educación porque lo que hemos heredado como problemas son simplemente las consecuencias naturales del régimen operando es decir cuando en Estados Unidos se prohibió por una decisión de la Corte Suprema en 1954 la segregación racial en las escuelas del sur de Estados Unidos el argumento con el cual la segregación se defendía es bien similar a un argumento que se escucha hoy día bien habitualmente el argumento era no hay atentado a la igualdad en que haya escuelas para blancos y escuelas para negros en la medida en que ambas escuelas sean de igual calidad entonces lo que importa es la calidad lo que importa no es si son para blancos o para negros lo que importa es la calidad y lo que la Corte Suprema norteamericana en una decisión que hoy día es unánimemente aceptada como obviamente correcta por todos digo unánimemente que se ha convertido en un paradigma de decisión correcta desde la izquierda hasta la derecha norteamericana Brown vs. Board of Education lo que la Corte Suprema notó ahí dijo es si las escuelas son separadas son inherentemente desiguales porque lo que está mal distribuido no es solamente lo diferente no es solamente el color de la piel con el color de la piel vienen un montón de otras cuestiones que hacen que las escuelas para negros vayan a ser sistemáticamente más malas que las escuelas para blancos en el caso norteamericano y yo diría en el caso chileno si uno tiene educación para pobres y educación para ricos y educación para todas las etapas intermedias entonces la calidad va a ser la que corresponde a eso porque lo que está mal distribuido no es solamente el dinero es el dinero solamente una de las cosas que está mal distribuido y por eso es importante lo que yo mencionaba al principio de por qué permitir el financiamiento compartido liberó esa presión y permitió mantener la subvención baja porque hizo que la subvención fuera decisiva solamente para aquellos que tienen menos poder de presión que son los más pobres si son ellos los más afectados entonces es más fácil mantenerla abajo si la subvención fuera de hecho si la subvención fuera la que pagara la educación de los hijos de los más ricos de Chile ella desde luego no tendría los niveles que tiene hoy día y no habría llegado a tenerlo y sería muchísimo más alta había una cuestión de comunidad de intereses que es la lógica de los derechos sociales pero ya me estoy extendiendo mucho señor presidente espero ir un poco más rápido respecto de lo que de lo que decía el honorable diputado Gutiérrez bueno la cuestión de si es un despilfarro o no ese es un juicio político que le corresponde a usted esa buena decisión porque después de todo yo lo que lo que yo quería decir es que yo creo que no hay razón para entender que el sostenedor de un establecimiento educacional tiene derecho a ser indemnizado como condición del cambio en las condiciones que hace que su participación en la actividad sea menos atractiva ahora eso no quiere decir por supuesto que el legislador no pueda darle beneficios a algunas personas siempre que no sean arbitrarios beneficios adicionales a los cuales esa persona tiene derecho esa es una decisión la prerrogativa del legislador etcétera yo pensaría que la regla razonable desde el punto de vista de los bienes involucrados es una regla que fuera precisamente la inversa de la contenida del proyecto es decir no una regla que da a los sostenedores un derecho de opción que obliga al estado de modo que el estado debe comprar si el sostenedor ofrece vender sino una regla inversa una regla que diera al estado derecho de opción de compra cuando por razones de buen servicio fuera necesario que algunos establecimientos no deben mantenerse aun cuando el sostenedor no está dispuesto a continuar en las nuevas condiciones esa sería lo que yo creo que es la regla razonable ahora respecto al derecho de propiedad respecto al derecho de propiedad de terceros bueno eso tiene que ver con la pregunta que hacía el señor presidente al final si la misma finalidad legislativa se lograría a través de que el estado arrendara porque eso solucionaría en alguna medida el problema que plantea el diputado Gutiérrez así que me permito unir las dos observaciones para comentarlas en conjunto supongo yo porque yo digamos la información que yo tengo respecto de este proyecto es la que la que ha estado en público el proyecto mismo y la discusión pública yo no tengo más información no participé en su redacción ni nada parecido pero yo supongo que la regla de que los establecimientos tienen que ser dueños de sus inmuebles es una forma de dar cuenta del aprendizaje de lo que ocurrió en materia universitaria en que el arriendo de bienes a personas relacionadas fue una manera de burlar una prohibición legal hay alguna otra manera porque claro exigir que sean dueños es la manera más drástica de cortar de raíz ese problema hay otras maneras y claro en principio uno podría pensar en otras maneras como prohibir contratos con personas relacionadas por ejemplo etcétera yo no tengo ninguna razón para pensar que ninguna de esas otras alternativas incluida la posibilidad de que haya riendos que estuvieran sujetos a reglas sobre personas relacionadas etcétera fuera fuera una solución suficientemente adecuada ahí también hay una decisión que escapa a la consideración por así decirlo jurídica o teórica porque hay una consideración de cuánto riesgo estamos dispuestos a que el sistema institucional asuma respecto de conductas que son que intentan eludir las exigencias legales el ministerio con esta o sea el ejecutivo con este proyecto está diciendo el riesgo mínimo así que que sean dueños una regla menos estricta que eso entonces sería probablemente más fácil pero también tendría un riesgo mayor y entonces la pregunta de cuál es el riesgo adecuado es una pregunta característicamente de discrecionalidad para la cual la tendrán que tomar ustedes respecto de la educación particular pagada es bien difícil hoy día en Chile pensar conforme a la lógica de los derechos sociales porque no la conocemos es decir hay países en los cuales la lógica de los derechos sociales es obvia porque es parte del ambiente institucional entonces cuando los británicos tienen que idear su inauguración de los derechos de los Juegos Olímpicos ponen no sé si recuerdan ustedes a la Reina Isabel a James Bond y a las enfermeras del Servicio Nacional de Salud que es un servicio para todos los británicos desde la cuna hasta la tumba pero en Chile no tenemos esa idea no tenemos la idea de que hay ciertas esferas del bienestar que son comunes a todos en que estamos todos juntos yo creo que hay una un aspecto en el cual uno puede mirar para ver la lógica de los derechos sociales aunque es bien limitado relativamente importante que son los trasplantes de órganos es decir los trasplantes de órganos precisamente no están mercantilizados entonces no se pueden comprar en el mercado no se pueden vender eso tiene una serie de restricciones no se pueden no se pueden ceder voluntariamente entre personas no relacionadas porque entonces el mercado podría entrar de ese modo etcétera pero la lógica es el hecho de que alguien tenga dinero no es una razón para que tenga mayor prioridad cuando se trata de distribuir hígado o corazones órganos humanos y entonces claro por supuesto que va a haber algunos que van a estar dispuestos a pagar en la medida que puedan obvio que es el equivalente diría yo de lo que decía el diputado algunas familias de ese 7% más ricos están dispuestos a pagar por educación y entonces la pregunta es el hecho de que ellos estén dispuestos a pagar por educación significa que todo el resto tenemos que quedarnos que eso no tiene nada que ver con nosotros yo diría aplicaría la misma lógica que uno pensaría en trasplantes de órganos hay los trasplantes de órganos son una cuestión que es común a todos y que entonces entre todos decidimos que el criterio de distribución es la necesidad médica y entonces hay protocolos médicos que especifican quién accede conforme a necesidad de urgencia y la lógica de la educación en la comprensión de los derechos sociales que nos resulta bien poco comprensible porque no la vemos en ninguna parte salvo esa sería lo mismo el problema si la educación es un derecho social y del derecho social de las condiciones del derecho social se sigue que es incompatible con ella la prohibición con fines de lucro entonces la prohibición de los fines de lucro debería ser común a todas las formas educacionales yo creo que eso se sigue bastante claramente del argumento la diputada Vallejos pregunta sobre si el subsidio o la demanda y esta es una pregunta bien importante porque yo he escuchado esto también que donde está el mercado verdaderamente es en la forma de financiamiento y entonces este proyecto no afecta el hecho de que la educación sigue siendo una mercancía porque sigue siendo financiada con vouchers por lo menos hasta que deje de ser financiada con vouchers y yo creo que esa es una pregunta bien hay que ser cuidadoso para responderla porque uno puede tener sistemas de mercado al interior de sistemas de derechos sociales es que no por ejemplo una de las reformas que bueno Margaret Thatcher lo hizo en el servicio nacional de salud británico fue crear mecanismos de mercado entre los proveedores de prestaciones médicas entonces desde el punto de vista del ciudadano que iba a requerir la prestación era un sistema de derechos sociales nadie le cobraba la distribución era igualitaria etc desde el punto de vista del médico que proveía y la autoridad de salud respectiva de la cual dependía había una relación de mercado porque competían entre ellos etc entonces cuando uno se pregunta aquí pasa lo mismo aquí hay dos mercados un mercado en dos dimensiones en la relación entre el establecimiento y el estudiante y en la relación entre el Estado y el establecimiento las reglas las reglas del proyecto lo que hacen es diría yo eliminan o por lo menos bueno yo diría eliminan la relación de mercado entre el establecimiento y el estudiante si el establecimiento no puede seleccionar no puede cobrar y no puede percibir fines de lucro entonces la relación entre el estudiante y el establecimiento ya no es la relación entre agentes de mercado, porque el establecimiento no puede poner condición. En fin. Ahora, claro, desde el punto de vista de otras lógicas del mercado que no se derivan de la relación entre el estudiante y el establecimiento, sino de la forma de financiamiento, la mantención del voucher genera otros problemas. Por ejemplo, estrategias competitivas entre los establecimientos. Pero eso no tiene que ver con la relación del establecimiento con el estudiante. Ahora, yo diría desde el punto de vista de lo que causa segregación, que lo primero, lo más importante, a mi juicio, es cambiar la relación entre el estudiante y el establecimiento. Lo cual no quiere decir que nada que no sea lo primero, o sea, que todo lo que no es primero, es irrelevante. Yo creo que también es importante, precisamente para mantener la idea de comunidad educativa, que es tan importante para un sistema educacional, que el modo de financiamiento cambie. Es decir, el modo de financiamiento contamina muchas cosas, ¿no? Porque para el establecimiento que haya ciertos estudiantes es mejor que haya otros, porque si compite con otros, le va a ir mejor o le va a ir peor, y va a crear así entonces un determinado prestigio, etcétera. Entonces, por supuesto, si tiene más estudiantes con discapacidad, bueno, es mejor que no los tenga. En fin, desde el punto de vista del éxito del establecimiento como empresa. Entonces, yo diría, hay un problema importante respecto del financiamiento, pero yo lo separaría. Lo separaría del problema del régimen de la relación entre el establecimiento y el estudiante. Este proyecto se pronuncia respecto de eso, de la relación entre el establecimiento y el estudiante, y deja, esa relación deja de ser una relación de mercado y pasa a ser una relación de ciudadanía. La otra no. Pero también hay una cuestión importante ahí. Tengo algunas observaciones del diputado Bellolio, que me gustaría responder. Él me pregunta, ¿qué otros proyectos? Si yo lo puedo iluminar. Bueno, yo no estoy en el negocio de andar iluminando gente, pero... Bueno, yo solamente me refería a lo que decía el mensaje. Está bien, uno puede decir, están mintiendo, lo anuncian y no lo van a hacer. Pero yo me refería a que el propio proyecto, el propio gobierno que envió el proyecto, reconoce, entiende, anuncia que este proyecto no es autosuficiente. Si no lo hace, claro, habrán incumplido sus anuncios. Pero están anunciados ahí. Ya, de hecho, este proyecto venía junto con otro sobre educación inicial, ¿no? Se ha anunciado un programa de fortalecimiento de la educación pública. Entonces, en fin, a eso me refería yo. No me refería a ninguna otra cosa más adicional. Respecto de lo que dice el diputado sobre el interés propio y el interés ajeno. Bueno, yo creo que es bastante obvio. En el mercado, el proveedor lo que le interesa es servir su interés particular. Esto lo decía Adam Smith. Adam Smith tiene una frase famosa donde dice, yo no voy donde el panadero a decirle que tengo hambre. Yo voy donde el panadero a decirle que tengo dinero. Por supuesto, el panadero le interesa saber que yo tengo hambre porque así él podrá producir pan y quedarse con mi dinero. Pero mi necesidad, y esta es la cuestión crucial, mi necesidad al panadero le interesa solamente en la medida en que se pueda aprovechar de ella para servir sus fines. Y lo digo sin ánimo de moralismo, ¿no? Bueno, obvio. Sí, la relación es perfectamente simétrica. Todo lo que se dice de una parte en el mercado se dice a la otra. Cada uno le interesa el interés del otro, pero solamente en la medida en que él puede usar ese interés en beneficio propio. Por consiguiente, el hambre del sujeto que no tiene dinero no le interesa al panadero. Al panadero le interesa. Por supuesto, puede haber panaderos que son héroes. Está bien, no estoy diciendo que no los haya. Y probablemente la historia de las panaderías está llena de esos. Lo que pasa es que esos panaderos que regalan pan, bueno, son excluidos por la competencia, porque los panaderos del lado que no regalan nada, venden pan a mejor precio. Así que en la lógica evolucionaria, ¿quiénes son los que van a tender a extenderse? Son los que no regalan nada. Y lo mismo pasa con los establecimientos educacionales. En la medida que son agentes de mercado, sirven sus intereses. Y le preocupa la necesidad educacional del que viene a ellos, pero solamente en la medida en que pueden usarla en su beneficio particular. Eso es el mercado, si no es nada más. Hay dos cosas que dijo el diputado Bellólogo. No, porque lo hacen de otra manera. Eso puede esconder esa situación. Hay dos maneras de explicarla. Una es que da las condiciones bajo las cuales esas empresas operan. Entonces lo que les conviene a ellos es ofrecer sin copago. Porque si ofrecieran con copago en el lugar donde funcionan, entonces se quedarían con menos estudiantes. Esa es una posibilidad que sería perfectamente racional para ellos no cobrar copago. Hay otra explicación que viene interesante. Y es que es un error decir que todos los establecimientos educacionales que tienen forma jurídica de personas con fines de lucro son efectivamente establecimientos con fines de lucro. Yo creo que cuando se dice, por ejemplo, esta es una cifra que yo he ido en varias, una cifra distinta aquí, sabrán mucho mejor que yo, que entre 80 y 90% de los establecimientos privados particulares subvencionados con fines de lucro, o sea, ¿qué quiere decir ahí con fines de lucro? Que están organizados jurídicamente como sociedades. El 80 y el 90% son un establecimiento. Un sostenedor con un establecimiento. Lo probable, dada que el negocio educacional se hace más atractivo en términos pecuniarios cuando la matrícula es más grande, lo probable es que ese 80 o 90% no tenga fines de lucro. Y que hayan adoptado la forma societaria, porque cualquiera que sea abogado sabe que si llega un profesor y me pregunta, yo quiero poner un establecimiento, ¿hago una corporación o hago una sociedad? Yo le diría, no, o sea, es una locura que hagas una corporación. Es mucho más difícil de manejar. Es mucho más fácil que haga una sociedad que una escritura pública. Esto lo que mostraría es que si es verdad que el 80%, digamos, de la educación particular subvencionada o de los establecimientos son sin fines de lucro en el fondo, aunque tienen forma jurídica con fines de lucro, entonces la transición de la situación actual a una situación en la cual el lucro está excluido es muchísimo más simple. Porque ese 80%, si es verdad la especulación que estoy haciendo yo hoy día, ese 80% estaría dispuesto a cambiarse de forma jurídica y asumir una forma jurídica en la medida en que fuera más flexible y más adecuada a sus necesidades que la forma de corporación o fundación, que es la más tosca y complicada de todas. No, no, es que, bueno, la pregunta, la cuestión por si es necesaria o no la reforma, es precisamente la reforma es necesaria porque lo que la ley hoy día hace es declara que el interés del sostenedor por retirar utilidades es un interés lícito. Y entonces cuando el sostenedor se enfrenta, por ejemplo, o se encuentra con el centro de padres, que el centro de padres quiere mejorar la biblioteca, ¿no? Hay una oposición de intereses. Es lícito, dice la ley, que el sostenedor les diga, mire, yo sé que por razones pedagógicas sería mejor que la biblioteca fuera más grande y los recursos están. Pero fíjense que a mí me conviene retirar esos recursos. Yo no estoy diciendo que los sostenedores lo hagan eso. Lo que estoy diciendo es que la ley que autoriza los fines de lucro dice, ese interés es legítimo y eso es lo que debe ser modificado. La ley debe decir que ese interés es ilegítimo, de modo tal que en el establecimiento todos tienen el mismo interés. Es que es la definición de comunidad, comunidad de intereses, comunidad educativa. La comunidad educativa se define porque todos, el único interés legítimo es el mejor desarrollo del establecimiento como establecimiento. Que la ley diga que el interés del sostenedor por retirar recursos es un interés legítimo, ese es el problema. Y por eso yo no sacaría de la especulación anterior que yo hacía, la conclusión de que no hay que cambiar nada, es precisamente de que no es tan problemático cambiarlo. ¿Por qué? Dos cosas más de las que me preguntaba el diputado Belliolio, algunas otras cosas no las voy a poder mencionar, pero supongo que están respondidas, por lo menos de refilón, en la medida en que pueden ser respondidas en el contexto de esta conversación. Pero hay dos cosas sobre las cuales me interesaría tener. Tres, en realidad. Una, ¿por qué los padres eligen la educación particular subvencionada? Y yo diría, pensando como padre, no como profesor, etc. En la medida en que el sistema institucional me lo permite, hay una razón obvia para que yo vaya a la educación particular subvencionada. Y no tiene que ver con la calidad. Es decir, incluso en los libros de libertad y desarrollo se dice que es tan difícil identificar qué parte de los resultados mejores de un establecimiento son imputables al valor agregado del establecimiento y no a los, en fin, al tipo de personas que llegan. Entonces, es bien interesante esto. Tipos con doctorado que se dedican a estudiar, a investigar jornada completa, que tienen acceso a las bases de datos de EKSEN, de la OSD, etc. Que tienen computadores que pueden hacer todas las regresiones que ellos quieran. Ellos dicen, es muy difícil identificar qué parte del desempeño exitoso de un establecimiento es calidad del establecimiento y qué parte se debe a otras consideraciones. Y sin embargo, los padres van a poder identificar buenos y malos colegios automáticamente. Yo creo que eso muestra que los padres, en realidad no lo hacen eso. Si me permite terminar de responder. Yo creo que lo que explica la elección de los padres es algo que a mí, como padre, me parece obvio. Y es que en la medida en que el sistema educacional me permita a mí controlar quiénes son los otros niños junto a los cuales mi hijo va a pasar buena parte de su infancia, yo lo voy a hacer. Y entonces yo voy a ir a uno que me permita controlar, que me permita que esos otros niños sean, si me permiten, lo mejor posible. Entonces voy a ir al colegio más selectivo que yo pueda satisfacer. Necesito, disculpe, necesito prorrogar por 10 minutos. Me queda esta y otra cosa más. Entonces, yo creo que si uno mira la cuestión desde la óptica de los padres, la pregunta de por qué los padres eligen la educación particular subvencionada, se responde automáticamente. Y entonces la pregunta es si el legislador, es decir ustedes, cuando dictan normas para todos, deben atender a esa óptica parcial de los padres. Porque ser padre es tener un interés especial por el hijo, obviamente, pero el legislador mira los intereses de todos igualitariamente. Entonces, la suma de estas elecciones perfectamente razonables en términos individuales de los padres, que quieren lo mejor para sus hijos y entonces van al establecimiento más selectivo posible, la suma de eso, es un sistema segregado y desigual. Entonces, desde el punto de vista del sistema educacional, la proscripción de la selección y estas formas que permiten la segregación, yo creo que es un imperativo de justicia. Y por último, esta es la razón de la decadencia de la educación pública. Esto no quiere decir que no haya otros problemas con la educación pública. Yo lo hice presente eso en mi exposición. Por supuesto que hay otros problemas, pero aun cuando esos otros problemas no existieran, el solo hecho de que la educación pública se ofrezca incondicionalmente va a hacer que haya una tendencia de la educación que se ofrece condicionalmente a ganarle. Y por último, el diputado Villolo me preguntaba si puede servir el mercado o los privados para garantizar un derecho social. Y en ese O está toda la respuesta, diría yo. No es lo mismo el mercado que los privados. Es decir, es perfectamente posible que haya un régimen que permite la iniciativa privada, pero que ese régimen no sea el mercado. Por ejemplo, el sistema universitario anterior a 1973 en Chile. Es cosa de leer la constitución de 1925, como ella quedó después de las últimas reformas, que garantizaba la autonomía de las universidades públicas y las privadas reconocidas por el Estado. La mayoría de las universidades antes de 1973 eran privadas, pero no eran agentes de mercado, precisamente porque las características que hemos estado discutiendo no se obtenían. Entonces, es perfectamente posible que iniciativas de la sociedad civil satisfagan o participen en la satisfacción o en la provisión de prestaciones que corresponden a derechos sociales. Lo que es incompatible con los derechos sociales es el mercado, porque el mercado implica que cada uno recibe aquello por lo cual puede pagar. Y los derechos sociales suponen provisión igualitaria. Lo que no es incompatible con los derechos sociales es algún régimen legal, como el que el proyecto pretende crear, que permita la participación de privados en la provisión de algo que sigue siendo tratado como un derecho social. Creo que, por último, respecto de su... El diputado Espinosa me ha preguntado sobre la libertad de copago. Creo que en alguna medida ya está respondido por lo que ya había dicho y creo que también la observación es suya, también, señor presidente. Muchas gracias, don Fernando. Gracias, don Fernando.